¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal Tenemos los spoilers del capítulo 337 del manga de Boku no Hero Academia Y madre mía, la situación del traidor se hace cada vez más tensa Una buena noticia es que podemos asegurar que solo había un traidor Así que ya aplica el hashtag perdona de Enki Y también perdona a Hagakure porque la verdad yo sospechaba muchísimo de ella Así que lo sentimos Hagakure, la verdad Exacto, exacto, perdón Y hablando de Hagakure, también tenemos un vistazo a su rostro ¡Qué bien hecho! Sabemos que todos lo deseamos, ¿no? Exacto, y sobre todo que no decepcionen, ella es bellísima Aunque está llorando, pero es bellísima, hay que aceptarlo Sueños cumplidos, la verdad Entonces, este capítulo es sensacional Ya hablaremos de todo lo que va a pasar y comenzamos Pero muy bien, ahora sí, comenzando con el episodio Primero que nada se nos muestra los villanos Y lo que se ve es como Davi se cuestiona acerca de qué pasaría Si es que el traidor es descubierto en la UA A lo que All for One contesta que ambos caminos son completamente buenos para ellos Ya que obviamente si Aoyama y su familia logran su objetivo es muy bueno Pero en cambio, si fallan, simplemente tendrán que conseguir a otra herramienta desechable Y justamente este es el diálogo que podría revelarnos que no hay ningún otro traidor Ya que nos comenta que podrían conseguir a otra herramienta Es decir, que en este punto no la tienen Además de que también, a pesar de que se nos revela que no hay otro traidor Parece ser que es muy simple para él conseguir otro O al menos eso es lo que hace referencia Es que el problema es que sabemos que si a cualquier héroe amenazas a sus seres queridos Va a ser difícil que se oponga a All for One Y menos actualmente que All for One tiene el poder absoluto sobre Japón Entonces creo que por ese lado es donde no sería tan complicado De igual manera creo que el escenario de descubrir a Aoyama también beneficia a All for One Porque planta esta desconfianza entre los héroes Básicamente porque dices, alguien que estuvo en el grupo Alguien que siempre estuvo ahí y en quien le confiaría mi vida Realmente era un traidor, maldita sea, ¿no? Entonces creo que la desconfianza se sumerge en los héroes Y esto beneficia mucho a All for One Porque, bueno, el trabajo en equipo podría dañarse un poco después de esto Pero muy bien, ahora sí ya dejando de lado los villanos Regresamos con la situación de Aoyama El cual claramente aún se encuentra llorando por todo lo que ha sucedido E incluso sus padres se lo intentan llevar del lugar Pero bueno, no les es posible hacerlo Pero bueno, no les es posible hacerlo Y de igual forma tenemos más flashback acerca de toda la infancia de Aoyama Ya que él recuerda como es que su infancia fue bastante feliz Y también nos habla acerca de lo que tuvieron que haber sufrido sus padres en ese punto Ya que de igual forma dice que todos estaban algo tristes Respecto a que él no tenía un Quirk Hasta que se enteraron del rumor de un sujeto Que repartía Quirks a las personas Y bueno, después de eso es que todo se empezó a ir al caño Ya que obviamente le dieron el Quirk a Aoyama Y con esto ya se encontraban algo felices Aunque tuvieron que conseguir algunos aparatos Para que él pudiera controlar el Quirk Ya que bueno, no estaba adaptado para su cuerpo De esta forma Aoyama por un tiempo pudo seguir con su sueño tranquilamente Hasta que parece ser que cuando se unió a la UA Es que comienzan a recibir las órdenes por parte de All for One Ya que en este punto All Might se había unido a la UA como profesor Y bueno, obviamente All for One necesitaba información Es por esa razón que comenzó a manipularlos de esta manera Para que le pasaran la información que le otorgaban a Aoyama Estando en esta escuela Y es aquí donde también voy con algo En este punto sí denota la falta de confianza hacia All Might Sí Porque él era el símbolo de la paz Él ya había derrotado a All for One en determinado punto Y admito que tal vez All for One los llenó de terror En cierto momento Pero no sé Tienes al símbolo de la paz ahí enfrente Alguien que le puede decir Oye, me está amenazando a All for One Yo entendía la parte donde por ejemplo Habíamos perdido a All Might Y ya no sabías por dónde ir ni nada Pero en ese punto Cuando está el símbolo de la paz en plena acción Y tú no sabes que está herido O sea, prácticamente nadie sabía que estaba moribundo Pero tienes al tipo que ya derrotó a All for One una vez Entonces, no sé Como por qué no decides decirlo Teniendo a alguien tan poderoso Y que sabes que podría hacerse cargo, ¿no? O sea, es un poco extraño De hecho, otra cosa que no explican Es muy bien la amenaza de All for One Porque si tuviera una especie de condición de No, si revelas la verdad vas a explotar Tipo Lady Nagan, lo que ya comentamos Pues no hubiera pasado lo que ya vimos ahorita Entonces, creo que la amenaza solo era de No, pues si me llegó a enterar de que no me obedeciste Voy a ir a matar a todos Entonces, las cosas están un poco complicadas All for One no tenía como todo el poder sobre Aoyama O al menos así lo entiendo Tal vez después se nos explica un poco más Cómo lo chantajeaba O si tenía algún seguro Porque, por ejemplo, ahorita Si Aoyama empieza a filtrar información Y All for One no se da cuenta Entonces dices Aoyama, qué tonto eras, ¿no? Exacto No sé Si no te estaban ni siquiera vigilando Pudiste haberlo dicho desde cualquier momento Obviamente, sabemos Aoyama era muy joven Y sus padres estaban muertos de miedo Tal vez no tomaron decisión correcta Pero sí, algo no me cuadra muy bien por ahí Pero bueno, ahora sí seguimos con la trágica historia de Aoyama Ya que dice que desde siempre él fue manipulado por All for One Y que se sentía muy mal al respecto de esto Ya que ninguna de sus decisiones fue porque él quisiera hacerlas Y es por esa misma razón que hace énfasis En cuando Deku le da las cartas a sus compañeros Revelándoles que él posee un queer Ya que dice que se sintió muy desesperado Y también identificado con Deku Al haberse dado cuenta que también le dieron un queer como a él Pero independientemente de todo esto Y de lo triste que se siente al respecto Al final de cuentas lanza un rayo o láser a Deku De esta forma, Hakure es la que se encarga de desviarlo Preguntándole a Aoyama Cómo se sintió cuando estaba con ellos Cómo se sentiría al respecto Si alguien de sus compañeros moría Por lo que él estaba haciendo Teniendo la escena final del rostro de Hakure Revelándose ante sus compañeros Esto más que nada sucede debido al reflejo Que hace el rayo que lanzó a Aoyama Y es por eso que se nos permite ver el rostro de Hakure Aunque solo la mitad Pero con eso ya es más que suficiente Ya sabemos cómo se ve Y es hermosa la verdad Exacto, Hakure no decepciona la verdad Es que best of waifu tenemos ahí Gracias Horikoshi por complacernos Necesitábamos ver el rostro de Hakure No podíamos terminar el manga sin ver su rostro Muchas gracias Solo lo dejo ahí Exacto Y otra cosa que quiero agregar Es que este comentario de Hakure es bastante interesante Es decir Aoyama estaba preocupado por su familia Pero lo que hizo Pudo llegar a afectar de manera muy grave A los héroes Como dicen Por sus acciones Muchos héroes pudieron haber muerto De hecho tal vez algunos héroes murieron Por toda la información que le filtró al For One Entonces sé que mucha gente quiere perdonarlo Dicen pobre cosita fea Pero él sí tuvo una opción Justo lo que yo decía Pudo haberse arriesgado a sí mismo Para informar a All Might Y tratar de detener a All For One Pero por miedo o egoísmo Pues no lo hizo Y de cierta manera Pues a pesar de la amenaza Yo creo que sí es muy responsable Aoyama Sí hizo cosas muy malas Y esto hay que mantenerlo O sea por su culpa Tal vez murió Midnight O sea Bueno de cierta forma es verdad Entonces Sí Ya sé que todos son team Aoyama Y ahorita me dije No Bash no entiendes Lo que Pero yo creo que Aoyama También se equivocó mucho Y sus papás Mucho más Pero bueno Y es que sí O sea más que nada Sabiendo el hecho de que Al parecer nadie lo vigilaba All For One No podía matarlo desde lejos Tenía a All Might No sé O sea suena muy Muy lógico Al menos Pero bueno Tenemos el rostro de Hagakure Así que estoy feliz hoy Exacto Y bueno Continuamos con esto Porque la tensión nos termina Después de De la situación Vemos a Deku El cual atrapa A sus padres Y a Aoyama Con látigo negro Y los llevan a una sala De interrogación Donde vemos A varios personajes Y aquí las cosas Se ponen muy intensas Porque están todos Los estudiantes Los maestros Bueno está All Might Obviamente Y el detective Sukahushi Que ya sabemos Que también se encarga De este tipo de investigación En primera instancia Preguntando Que saben acerca de All For One Porque Aoyama Podría ser la clave Para encontrarlo Pero ellos explican Que realmente No saben nada Acerca de All For One Ya que solo recibían Las órdenes Y las hacían Algo que creo Que si va a ser fundamental En esta parte Para Aoyama Es que de alguna forma Va a ayudar Como doble agente Contra All For One O sea No sé que vaya a hacer Tal vez decirle A All For One Oye ya atrapé a Deku Oye tengo información Donde te la mando O algo así Entonces Creo que esto va a ser Parte del plan De los héroes Y por eso me extraña Mucho que realmente All For One No sepa O no pueda mantener Vigilado a Aoyama Porque si realmente No puede Si le puede entender Una trampa En este punto Obviamente All For One Tiene un IQ Bastante elevado Así que puede que sospeche Si es que lo mandan A llamar O sea es muy muy difícil Que logre engañarlo a alguien Pero creo que Aoyama puede ser la clave Aunque si va a arriesgar Su vida en el proceso Y creo que ahora Si va a estar dispuesta A darlo todo Por ayudar a los héroes Pero bueno Continuando con esto También vemos a Ojiro El cual dice Oye pero si Hagakure No se daba cuenta Que hubiera pasado Realmente Aoyama Iba a ser capaz De filtrar Como mencionamos Los detalles De la seguridad De la UAM Para que se infiltraran Más fácilmente Las nuevas técnicas De la clase A Que esto Iba a ser un counter Terrible para ellos Porque todos sus secretos Iban a ser revelados Y esto Pudo haber implicado La derrota de la UAM Ya lo decíamos Si no encuentran Al traidor ya La guerra está perdida Es cierto O sea porque imagínate Shigaraki le sale Del centro de la UAM Y mata a todos O sea con deterioro Iba a ser una locura Entonces Tenía que pasar Y si había mucho riesgo Hay que decirlo También vemos que se menciona Que Kirishima le grita O llama Que diga que por favor Es mentira También me quería ver Este lado La traición Alguien que fue tu compañero Durante un año Año y medio No sé ni cuánto llevan Es que realmente No era quien decía ser Exacto Exacto Entonces Bueno Este escenario La verdad es que lo quería ver Bastante emotivo Bastante genial Pero bueno Continuando con el interrogatorio Se nos dice más Acerca de las amenazas De All for One Diciendo que les mostró Algunos cadáveres Para decirles Así van a terminar Obviamente All for One Metiéndose en su mente Para que el miedo Fuera mucho más grande Que la esperanza En este caso Como te digo Decirle a All Might Que era el símbolo de la paz Pero no El miedo Los carcomió Y no pudieron hacerlo Y debido a esto mismo Yama comienza a reconocer Que no es más Que un sucio villano Que él no merece nada Que debe ser castigado Que hizo cosas terribles Entonces pues básicamente Dirándose al caño Y diciendo Métanme a prisión Por siempre Y es ahí donde entra Mucho del desarrollo De Deku Que hemos visto Hasta este punto Que ya lo llevaron A ver el lado gris De la sociedad Que se dio cuenta Que no todo es blanco O negro Que si es algo malo Mereces la perdición total Y vas a ser villano Por el resto de tu vida Sino que un villano A veces se crea Por diferentes situaciones O a veces es forzado A hacerlo Entonces es aquí Donde Deku Empieza a hablar Exacto Y dice bueno Tú no eres realmente Un villano Y hiciste muchas cosas Para ayudarnos De ahí por ahí Menciona como salvó A Tokoyami Yabakugo En determinado momento También como siempre Quiso expresar algo Tuvo la intención Pero no tenía El valor suficiente Poniendo la situación Que ya habíamos hablado De el mensaje De las rocas También el mensaje Del queso Entonces Aoyama Pedía auxilio Aunque obviamente No tan claramente Porque Deku estaba perdido O sea Si no te entiendo Y se lo esperaba No puede ser más claro Así Yo soy el traidor Así Fácil Sí Pero bueno Después de todo esto Deku explica Que un crimen No quiere decir Que se vaya a convertir En villano Por el resto de su vida Y que incluso En este punto Él todavía puede Convertirse en un héroe Madre mía Deku Hermoso Madre mía Deku Extendiéndole la mano Aoyama Y pues ya sabes ¿No? Ahí se viene En la alianza Se viene el doble traidor Y vamos a ver Cómo se desarrolla Esta trama Pero yo creo que sí Aoyama será clave Para atrapar a All for One ¿No? Exactamente Y bueno De esta manera Termina el capítulo La verdad Es que en este punto Se explora mucho más La motivación de Aoyama La respuesta De los héroes La verdad es que está muy genial Y bueno También dejándonos Las cosas cada vez más claras Para el comienzo de la guerra Ahorita vamos a ver Qué es lo que es capaz De hacer Aoyama A favor de los héroes Y bueno La verdad es que el capítulo Me encantó Sobre todo el rostro de Hagakure La verdad A ver De los momentos específicos Y más geniales del capítulo Es ese Exacto De los momentos más esperados En Boku no Hero Academia Sí, 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 sí El quiz ve el segundo portador ¿Quién te conoce? Tonterías El rostro de Hagakure Exacto, exacto Pero bueno chicos De esta manera Terminamos el video Déjenos sus opiniones Y comentarios Teorías y demás Aquí abajo Y bueno Eso sería todo Exactamente Recuerden darle like Al video Si les gustó Además de suscribirse Para ver la próxima review De este capítulo Y bueno También compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Chau chau